¿Qué va esta nota? Y es que según el exministro de Gobernación, Carlos Noem, en Ocal, el delito por el que se persigue a Roberto Barreda, esposo de la desaparecida Cristina Cicaviza y principal sospechoso en el caso, sigue siendo violencia en contra de la mujer y no asesinato, y este delito no ha sido modificado, según el exjefe de la cartera del interior. ¿Qué va esta nota? La orden de captura sigue siendo actualmente por violencia contra la mujer y obstruir la justicia, para que usted se dé cuenta que todavía ni siquiera está la orden de captura por asesinato, el que encuentra el señor Roberto Barreda de León. Entonces, ahí es donde uno ve que hay cierta perversidad en la resolución, y la perversidad, la palabra perversidad, yo la interpreto como una vinculación política entre el procurador y el gobierno actual. Es una resolución gaivarina, si al final dice que es una condena moral, ¿por qué entonces finalmente se encuentran deducción de responsabilidades? ¿Por qué no presentan una denuncia penal? El exministro también aseguró que la condena que emitió el magistrado de conciencia es contra el Estado de Guatemala y no contra el gobierno, por lo que él no se explica por qué sólo lo están señalando como exministro y al exdirector de la policía Jaime Otsin, cuando en realidad la condena señala específicamente al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la Nación. He encontrado deficiencias en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la Nación, en la Superintendencia de Bancos, en la Superintendencia de Telecomunicaciones, en el Registro Fiscal de Vehículos, en la Dirección de Propiedad de Inmuebles, en Migración, en la Policía. Habla sobre una responsabilidad institucional del Estado, no del gobierno, que el Estado es el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo. El mismo proceso de investigación dice que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, a la luz del juez Contralor, que fue el propio juez Contralor quien lo dijo, debido a su ineficiencia, inoperancia, ineptitud y retraso, son los principales responsables de que hoy por hoy el señor Roberto Barreras se encuentre por fuego de la justicia.